Adrenalina Motor, temporada 2016 Buenos días, su nombre Buenos días, mi nombre es Hayde Medina ¿De dónde vienes? Del Cesar, desde La Paz Cesar Desde La Paz Cesar ¿Se vienen a disfrutar, les acompañas a quién? A mi hijo, que corre en infantil Mire, es una categoría que el día de hoy se está abriendo Son tres categorías, race, el no race y la pitufa Bueno, es difícil llegar a creer que una mamá apoye a su hijo en este deporte Pero mira, ahí está la diferencia No, no es difícil Lo importante es apoyarlos, es un deporte, que lo tomen como un deporte Cuando en este país lo que necesitamos es que las autoridades apoyen el deporte Porque si no, ellos lo hacen y lo hacen como deporte callejero Y ahí es donde está la gran diferencia Que los padres tenemos que apoyar a nuestros hijos Bueno, usted como papá quiere ¿Cuál es la invitación a la administración de municipales de todo el país para que nos apoyen? ¿Cuál es la invitación? Que donde quiera que haya liga, haya acompañamiento tanto del municipio como del departamento Y nos ayuden a qué? A transportarnos, que haya como más compenetración entre las ligas Y el departamento y los municipios para que no nos sea tan difícil apoyar a nuestros deportistas Es una mamita, iniciando la vida deportiva de su hijo Muchísimas gracias Esto es lo que se vive Una mamita que está apoyando a su hijo en el deporte Sí, necesitamos escenarios, necesitamos sitios para practicar nuestro deporte Necesitamos el acompañamiento no solamente de la administración municipal Sino de la policía, Secretaría de Tránsito, en fin De todo el mundo para realizar un evento deportivo como se debe Y que tengamos, así como Johnny Hernández, está en la máxima categoría Y lo ha hecho Tomás Puerta, Diego Cavito Sus pilotos emblemáticos a nivel nacional Los ha hecho Colombia Y muchas veces con las uñas han llegado Necesitamos la ayuda de la administración municipal De cada uno de los departamentos y municipios Para seguir haciendo este bonito deporte Esto es Adrenalino Motor, aquí en Bucaramanga